Serrana Me grito los ojos que a mí me matan Cuando paso y te miro en tu ventana, en tu ventana Me parece que asoma ya en la mañana ¡Olé! ¡Olé con olé chiquilla! ¡Viva la gracia! ¡Viva el saldero! Tú eres la flor de las flores, la más bonita del mundo entero ¡Olé con olé chiquilla! ¡Rosa temprana del mes de abril! ¡Quiero vivir en el mundo toda mi vida solo por ti! ¡Quiero vivir en el mundo toda mi vida solo por ti! Salero, vive el salero, carita de serafín Cuántas horitas de sueño Tengo perdida por ti Amarillo es el oro Serrana mía Blanca es la plata Y negrito los ojos Que a mí me matan Cuando paso y te miro En tu ventana En tu ventana Me parece que asoma Ya la mañana Ojo le colo le chiquilla Viva la gracia Viva el saldero Tú eres la flor de las flores La más bonita del mundo entero Ojo le colo le chiquilla Rosa temprana del mes de abril Quiero vivir en el mundo Toda mi vida solo por ti Quiero vivir en el mundo Toda mi vida solo por ti Ay chava Mira a mí Mira, 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 va Ay chava Mira a mí Mira, 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 va Mira a mí Mira, va Mira, 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 va Mira, 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 va Sa, sa